¿Cómo andamos en drenaje en Fresnillo? La tubería tiene más de 40 años, nunca se les ha dado, nunca se ha cambiado, mantenimiento a lo mejor se le dio, pero ya con cemento, con la misma humedad que tiene, se hace polvorón, se empieza a hacer. Entonces lo que se está haciendo ahorita ya es cambiar por tubería de PVC y es otro tipo de tubería y eso ya da más vida útil. Entonces ahorita nosotros estamos trabajando con la Comisión de Hacienda, la Comisión de Desarrollo y Barrios de Regidores preparando el presupuesto para el 2015, que estamos proponiendo que el presupuesto quede igual, el año pasado ejercimos 37 millones de pesos en el 14, ahora ya platicé con el presidente municipal, platicé con la señora, dice vamos a continuar con los 37 millones de pesos, pero vamos, el presidente me dice, vamos a invocar no más dinero para drenajes en el primer cuadro. Entonces vamos a empezar desde el centro hacia los extremos, de hecho te digo, con los regidores estamos viendo precisamente eso, qué compromisos tienen ellos o qué prioridades tenemos nosotros respecto a solicitudes de drenajes y vamos a empezar a atacar al respecto, no más en cuando nos autoricen el presupuesto de ingresos para el 2015.